bienvenidos a este vídeo sobre los códigos secretos en el libro de la bitácora del doctor flute muy posiblemente te has dado cuenta si has leído la bitácora de los extraños códigos que están en él entonces en este vídeo exploraremos los secretos detrás del diario del cerebro detrás de la organización de villanos y desentrañaremos los códigos ocultos más importantes y misteriosos que han dejado esta o este extraño ser o personaje prepárate para sumergirte en el mundo de la criptografía y la intriga mientras descubrimos lo que realmente está escrito en la bitácora del doctor flug diagonal diario de demencia yo soy visher y sin más empezamos corríganme si me equivoco pero hasta donde sabemos no tenemos idea de quién es el autor de estos códigos secretos pero si tú tienes alguna teoría no dudes en compartirla en los comentarios y justamente comenzamos con la bienvenida de este desconocido autor que nos dice y aquellos que resplandecen dictarán y castigarán con promesas de evitar la eterna sombra de la vida siete cegarán con luz y darán amanecer a una transformación terrorífica disfrazada en liberación a través de agujas de oro esto marcará el despertar de aquel que nadaba en el río de las estrellas para advertir por última vez de su forma descalza y les dirá a los corazones puros el fin hecho perversidad no vino del interior iluminado por carmesí caliente y amarillos abrazadores sino de la oscuridad profunda y maligna que duérmase más allá de los huertos esféricos cuando el domo se extinga y las estrellas se derramen sobre el suelo la gran unión será formada en vano pues le sostendrán cimientos de terror y blasfemias temet temet pues a pesar de la gran unión será ésta la última lamentación de todas las dimensiones temet de aquel momento temet aquella eterna noche temet al eclipse rojo en resumen aquí nos habla de una especie de presagio de un evento muy interesante que ocurrirá o que ya ha ocurrido y una pista que nos puede guiar una vez más es el eclipse rojo el cual es un elemento que hemos visto miles de veces en la serie en dibujos e incluso espero no equivocarme en los demás libros y se trata de black hat porque olvide mencionar pero en el libro de colorear de villanos también tiene secretos muy interesantes son menos pero no está de más mencionarlo si les gustaría un vídeo hablando de los secretos del libro de colorear de 505 también no olviden colocarlo en los comentarios ahora si continuamos con el siguiente mensaje aquí el autor de la página donde fluke habla de black hat nos dice castigado por placer a mí me encerró por siglos tras perder una apuesta con él lo cual me lleva a pensar que posiblemente sea algún ente o persona que black hat atrapó en el libro como en el caso de caleb pero él pudo encontrar una forma para dejarnos estos textos pero ustedes qué opinan continuando con el tercer mensaje este nos dice los verdaderos soldados de black hat se esconden en la oscuridad esto está colocado como vemos en la página de los robots secuaces de la organización pero como hemos visto hay unos más eficaces y no sé si se refiere a fluke y demencia o algún otro ser como las sombras que a veces acompañan a black hat pero definitivamente yo me voy por la teoría de que si es algo más fuerte que fluke y demencia y que tal vez aún no hemos visto cuarto mensaje el cual se encuentra en el capítulo donde fluke estudia un poco más a black hat encontramos lo siguiente siempre tres tiene que haber uno oculto dos que ves dos anhelando que el primero traiga maldad y poder lo primero que vino a mi mente es nuestros secuaces favoritos y actuales es decir demencia fluke y 505 recordemos que black hat existe desde hace mucho tiempo casi desde la creación del universo así que no es raro que haya tenido muchos secuaces sin embargo lo que sí es curioso es que siempre sean tres pero lo segundo más curioso es que él se refiere a un oculto y solo vemos dos y que ese uno es por así decirlo más malvado o poderoso será que alguno de nuestros tres secuaces principales oculta algo más y de ser así quien crees que sea llegamos al mensaje 5 donde a pesar de que vemos a algunos héroes de pace nos menciona algo sobre otra organización aquellos que bailan confían en la paz pero algo pasó y ya no lo hacen más y no tengo pruebas pero tampoco dudas de que habla de podemos bailar pero a qué se refiere con la parte de ya no lo hacen más acaso la organización corre peligro o algunos integrantes ya no son un problema para black hat en el mensaje 6 estamos en el capítulo del componente hex el cual es una materia la cual fluke ha estudiado y se dio cuenta que no está construida por moléculas ni nada solo es una materia que no produce sombra y es demasiado oscura literalmente pero con la cual ha servido para ser la fuente de poder de varios experimentos de fluke incluso de uno súper secreto que aún no sabemos qué fue aunque el hex sigue siendo un gran misterio para nosotros este mensaje nos dice que definitivamente esta materia es el origen de los terrores finalizamos en el mensaje de despedida del autor el cual nos dice lo siguiente hola seguro aún no me conoces no te preocupes lo harás e impregnado en este libro algunos mensajes antes de arrojarlo a un agujero interdimensional y que aparezca en otro lado o en otro tiempo podría estar más de una vez en un mismo tiempo pero es parte del caos seguro creíste que black hat era el único que podía ser portales interdimensionales pues como ves que no debo irme estoy jugando con los chicos de black hat pero no te preocupes tú también podrás jugar pronto todos vamos a jugar adiós sin 6 lo cual nos deja aún más dudas de qué tan poderoso es este ser donde al parecer no se ve ni preocupado de lo que hace y lo más importante que quiere decir con jugar con los chicos de black hat los cuales quiero pensar que son otra vez demencia fluke y 505 y también quiero pensar que no es la última vez que sabremos de él y bueno al parecer creo que se llama se y o esa fue su despedida sin duda la bitácora de fluke nos resolvió muchas dudas pero nos generó muchas más que esperemos pronto nos resuelvan y así llegamos al final de nuestro vídeo sobre los códigos secretos de la bitácora del doctor fluke diagonal diario de demencia espero que hayas disfrutado de este viaje fascinante a través de esta criptografía y la intriga del mundo de villanos recuerda que todas tus dudas y teorías puedes dejarlas en la sección de comentarios a continuación para leerlas y con mucho gusto responderlas también le envío un super saludo y agradecimiento a todos los que comentaron en el vídeo anterior me siento muy afortunada de tenerlos a todos ustedes y estar en este fandom tan bonito de villanos de verdad o los quiero mucho no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas ningún vídeo nuevo del canal yo soy vichery y nos vemos hasta la próxima paypal y